Correla, 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 correla para allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Correla, 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 correla para allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad que cantaba un viejo de tu hija, que cantaba un viejo de tu hija. No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. Y yo veo a todos los caras de la arena, que cantaba un viejo de tu hija, que cantaba un viejo de tu hija. Cogela, cobrela, 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 cobrela. No hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad. vuelo, vuelo, ya yo, no, nosotros bajo, bueno, vuelo, ya yo, nosotros bajo, la mañana se cae la palla, la mañana se cae la palla. Correa, 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 correa María, no hay que darle punto a la humanidad, no hay que darle punto a la humanidad.